El día de hoy nos encontramos en un nuevo video Y este es el tras cámara A ver que vamos a grabar el día de hoy Un capítulo más Pues no Un capítulo más, más contenido Para esta divertida serie Mal parqueados, todos los jueves a las 7 De la noche, aquí estamos ya Listos para empezar Solo esperamos la orden de los señores guionistas Están comiendo chitos Ya, ya ¿Empezamos? Vamos, estamos aquí Recargando fuerzas Cogiendo fuerzas Vamos Ya les va a contar un chiste hasta hace tiempo Este si es buenazo Ahora dice que se... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Ahora sí Es que tres presidentes que se reúnen El de Nueva York El presidente de Estados Unidos Estaba el presidente de Rusia Y el de aquí El de Ecuador Dice que en la conversa No querían captarse ¿Cuál es el país que más inventa mejor que el otro? Es que dicen de Estados Unidos Mi país ser de primer mundo Nosotros hacer una máquina Donde por un lado Meter la vaca Y por el otro lado Salir ya la leche lista Que es matriciña Dice que el presidente de Rusia Dice Mi país es más avanzado que el tuyo Dice Mi país Dice Estamos tan avanzados Que por un lado Dice Metes Es chatarra Y por el otro lado Y por el otro lado Allá te sale Dice Autoceludo Que es aviones Todo Dice Le utilizamos todo Lo que es chatarra El presidente del Ecuador Por no quedarse atrás Dice Eso no es nada Es que dice allá en el Ecuador Nosotros hicimos una máquina Que se llama chapichi Por el otro lado Metes las cañas Y por el otro lado Caen los borrachos Él estaba bueno Así es cuando No tenemos el boom Y tenemos que usar Nuestros cerebros Para usar Tenemos que usar Nuestros cerebros Él dio la idea Vaya entonces Casi 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 ha sido personal la idea Pero bueno Ahí estamos Miren Ese es el boom ¿Ve? ¿Si ven? ¿Dónde te van a caer? Ahí donde se va a caer ¿Vale? ¿Vale congreso? A ver A ver A ver ¿Cuál es lo que van a hacer? Preparas aquí A la misma vez Estás feliz Y así quedó Después de salir De maquillaje Vean eso Ahorita va El propio Para quien Después del COVID Rambo modo que oye ¿Para que irla? Para el divorcio Rambo después de tantos golpes Preparados para la ¿La M de qué es men? De men Mucho macho De men Todos amazamos cierto A ver 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 Sale Rápido Rápido Salir Salir Ya no De salir Rápido No sé Veamos Salga Loco Las cámaras Tus cámaras ¿Qué están haciendo? Estoy cazando Tórtolas Con una cata Ahí hay un nido Eso se llama Dormitorio Cuando duermen aquí Las tórtolas En la noche Así 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 ¿Qué está ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hablo oficial Oye, sí me pegó ¿Qué te vas duro? Ay Me pegó, me pegó De hombres, de hombres Oye, siento que Esa casa estaba mara Loco Me pinta todo ¿El más está sonado? Sí Estoy viendo doble ¿Qué es la guayaza? La guayaza Fue, bien Aguatero Tráiga el aguatero Dale mal Ay, sí Ay, mira Cómo te dejaron Por mi culpa No, tranquila Él se salvó Esto es por lo que Me resbalé Nomás si no yo Le he matado Ay, qué lindo Muchas gracias Mira cómo te dejaron Pero muchas Ay, mierda No, mi amor Ya te atrasas al trabajo Está sospechosa Está sospechosa No, mi amor Tienes una audiencia Yo sé que tengo una audiencia Solo por la audiencia Porque en algo andas Ay, sí, mi amor Chao Hola, mi amor Hola, mi amor Sí, sí, sí Ay, pero intenta No, no, no Aguanta A mi amor platónico Casar Pero mi amor Desde aquí Salgo emocionada Uno Grabando Y ya llegó Golpea la puerta Golpea la puerta Hola, mi amor Sí, sí, sí No te rígas Oye Estamos dentro del papel Aquí ve la hora Sí, se te cae el teléfono Y te olvida sin querer Ahí Oye, están 10 No, no, no Están grabando Oye, pero ¿cuál es la? ¿Dónde? ¿Dónde? Espera, espera Tú no te botas Solo de aquí nomás Y el mayor ¿Y quién eres vos? O sea, me quedo parada Sí, pero tú así Es que dame tiempo Para yo levantarme Reaccionar Pues Ay, no te quedas Oye, suave Estoy suave Y ahí se me va ¿Quién? Ya, no te hice grave Dos, uno Grabando Espera, tienes que hacer Es mi tierra Espera Espera Ya van a acercar ¿Quién soy yo? Dos, uno Grabando Ay, no te quiero 3, 2, 1 Grabando Ay, hola Hola Ay, hola Me estabas esperando mucho Sí, ¿por qué te tardaste? Ay, lo que pasa es que estaba demasiado tráfico No te creo nada Sí De una, tira las indirectas 3, 2, 1 Grabando Ay, hola Hola Ay, ay, ay Voy a sentarte ahí, sí Es que me de las piernas ¿A qué te demoraste? Lo que pasa es que hay un tráfico terrible Sí, el tráfico está detrás Ay, quiero agradecerte por la tarde, ¿verdad? Muchas gracias ¿Cómo te puedo pagar? Alfred, pídeme lo que quieras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No, no, no No, no No, no No, no 3, 2, 1 Grabando ¿Quién soy yo? Una monedita Una monedita Por amor a Dios Mayce Ayúdate 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 ¿Quién soy yo? Ya me olvidé Hola, mi amor ¿Y tú qué haces aquí? Ya recordé quién soy Es que a veces se me va la mente Pero regresé por ti Ah, también por mi teléfono Que me he ido olvidando Pero ahora sí Como cajón que me cierra Y ya sabemos que va a morrer Corte, corte, corte ¿Qué haces aquí? Ya está el hijo de la chica 3, 2, 1 Grabando ¿Quién está aquí respirando? Maestro Official Espérate Espérate Aquí es una lintería Aguante Aguante ¿Qué haces aquí? ¿Vos qué haces aquí? Esta es la casa de mi novio Esta es la casa de mi novio ¿Qué? Usted siempre es cruzado Ya te voy a ir Por tu culpa nos metemos en problemas hoy Esto discutimos después Sí, está saliendo de aquí No puedo No puedo ni moverme Esperemos que termine Espera que se vea Por tu culpa siempre salimos mal parqueados ¿A qué? ¿Por la suya? Esta es mi casa Ah, esto es una vaca ¿A qué es eso? Bueno, ¿qué tal mi gente? Estamos terminando un capítulo más Miren, hasta con energizantes Para poder sobrevivir Ya son como las 9, 10 de la noche Doctor Mira, todo el elenco está cansado 10 de la noche Vea, solamente por llevarle sonrisas ¿Qué te parece el trabajo de las cámaras? Así es, complicado es el asunto Pilas, pilas No se pierdan estos capítulos Que están veneno Todos los jueves a las 7 de la noche Y los lunes los tras cámaras Miren como se halla la gente Miren como se halla cansada Ay, perdón Si estaba haciendo fin Aquí está el oficial Como siempre recogiendo las cosas Ahí está el 3, 2, 1 No, siempre El oficial Salíte, porque es broma Monico Schoens Excuse me Sin ame la nace Sin ame la nace El equipo de maquillaje Ay, bueno